¿Qué es el dispositivo de gasolina? ¿Qué es el dispositivo de gasolina? ¿Qué es el dispositivo de gasolina? Para un vehículo de familia, simplemente se reduce circunstancialmente este dispositivo. ¿Qué es el dispositivo de gasolina? 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 Para evitar que nuestro dispositivo explote, se le pone un burbujeador antes que entre al vehículo, hay individuos que el burbujeador es el mismo tanque que alimenta el dispositivo. Aunque ustedes son libres de escoger su método. Cuando solucionemos la parte del burbujeador, ya podemos conectarlo al carburador del vehículo o a alguna entrada de aire que direccione directamente al motor.